bienvenidos a la cocina de mana y saray hola a todos hoy hemos hecho unas galletas damero que he hecho con mis hijos bueno intento de damero porque como podéis apreciar esto es lo que nos quedó ha sido un vídeo divertido con mis hijos espero que lo disfrutéis una idea para hacer también con los vuestros y nada a disfrutar como disfrute yo pues vamos allá y 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 a ver qué tal te sale y Vamos a quitar la masa de alrededor. Muy bien. Y ahora esto nos podrá valer para otro perrito. Vale. Y a ver, saca el perrito. Vamos a ponerlo en el molde, para el horno, vale. Vamos. Venga, ponlo al lado del otro perrito. Cuidado el otro perrito, cuidado las lesiones. ¡Mi cola! Hemos tenido un accidente. Ha perdido la cola. Pero no pasa nada. Como nueva. ¡Bien! Venga, último perrito. A ver, ¿cómo ha quedado tu perrito? ¿Ves? ¡Uy! Sigue a partir de una cabeza. Bueno, vamos a pasarlo a la bandeja del horno. Listo los perritos para ir al horno con el hueso y el resto de las galletas. ¡Wow! Y ahí los perritos uno, otro y otro arriba por el hueso. Con el perrito, Álvaro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.